Si es así no tienes que hacer mucho, te vas a mi reel, en mi reel le pones un corazoncito y recibes todo tu color de lo que hablas sobre las causales y coges, vas y me buscas otro reel que hay por ahí y en ese reel te digo como haces una queja desde tu celular, o sea no tienes que hacer más dos pasos así de sencillo. El detalle es, puedes demostrar que llevas en mora ese tiempo porque si no lo puedes demostrar, entonces si necesitas una asesoría y si no puedes. ¿Cuál es la ventaja de la asesoría? Que te daría las fechas exactas, te daría nuestra fórmula ganadora, entonces no tienes que hacer mucho, vas y buscas los reel o compras una asesoría. La ventaja de comprar la asesoría es que te da exactamente la fecha y lo segundo te da las pruebas, porque si no hay pruebas, no hay derecho.